chéquense amigos de locos por el crowdio la instalación que hicieron en esta chevrolet está precioso el trabajo de fabricación aquí detrás de los asientos vamos a encontrar un par de subwoofers masivo son hipo de 2000 watts rms 4000 watts máximos le pusieron el fondo blanco y espejos para que se vea más llamativo con iluminación aquí están algunos de los amplificadores que alimentan este sistema de sonido son magnum y nemesis audio de hecho el nemesis que está ahí en medio es el que se encarga de alimentar ese par de subwoofers masivo es otro trabajo del taller mister villarreal de ciudad camargo aquí integraron como si fueran de agencia todos estos medios masivo audio y aquí podemos ver el trabajo en la zona de carga donde integraron medios apocalipsis también ahí se ve la firma del taller que es el villarreal si estamos listo a leerreal el villarreal da la zona de carga es un espectáculo el reto del autor ¡Gracias! ¡Gracias!